Porque con cuatro cualidades, este producto tendrá cuatro cualidades, vamos a mejorar de una manera ostensible todo el tema de confort. El primero, ahorro de energía. Es un producto que nos va a ahorrar energía. Vale, esto os lo podéis ver o no. O sea, lo tengo que explicar para que sea increíble. Estamos utilizando lo último en tecnología que son los PCMs, Face Changing Materials. Son materiales de cambio de fase. Para que se hagan una idea visual de cómo puede actuar este tipo de productos, lo que son pequeñas nanopartículas microencapsuladas que tienen dentro una especie de cera que lo que hacen es, con una temperatura que está programada, entre 18 y 24 grados, la temperatura ambiente que hay en una sala, pues se derrite, recoge el calor y lo vuelve a emitir otra vez una vez cuando se enfría. Esto son, digamos, de una manera continua, utilizando la inercia de la cerámica, que es muy buena para este tipo de transferencia de calor. El ahorro llega a ser de un 10% en cualquier factura. A más superficie vamos a tener un ahorro más importante. Esto sería la primera cualidad. La segunda, y también transgresora, todos tenemos en la cabeza que la cerámica está fría. Bueno, pues ahora la vamos a tener atemperada a la temperatura ambiente, con lo cual la cerámica dejará de estar fría. Es una gran ventaja a nivel, sobre todo, de comodidad. Tercero, llevará un tratamiento antibacterias, biocida, su superficie, con lo cual también reduciremos el olor, porque el mal olor al final son bacterias que se mueren. Y por último, será de fácil mantenimiento, porque tendrá un tratamiento también que lo haga fácilmente limpiable y no fije las manchas. Con todo esto, como ven, conseguimos una cerámica muy global, muy polivalente y que está realmente solventando problemas que tenemos ahora mismo.